...que la D7 pone, tengo de subir al arco y la corte con el... ...pues amárrense porque comienza la 75 edición de este descenso internacional del SEI ...y ahí vemos esa salida importantísima donde es fundamental que nadie pierda la posición... ...veíamos ahí corriendo todavía sobre el río Seiya, la pareja vencedora del año pasado a Boussani Fiuza... ...y vemos también ahora a Manolo Busto, primeros metros para los palistas... ...vaya emoción que estábamos sintiendo aquí en este set. Y ahora sí contemplar, contemplar este espectáculo que como antes nos decían... ...en este caso por Julio Martínez y José Julián Becerro... ...vamos a ver lo que pasa en estos primeros metros donde decíamos antes Monchu... ...es fundamental situarse bien. Sí, sí, lo que esperábamos. Muy rápida y yo creo que Julio es lo que está intentando ahora... ...aunque vayan enganchados, tirar la primera parte en el Campeonato de España de Maratón... ...hizo lo primero, hizo una primera parte de Maratón fuertísima... ...en el Campeonato de Europa hizo lo mismo y yo creo que aquí en el SEI está intentando eso... ...gastar a la gente desde arriba y luego que abajo pues que la gente se empiece a buscar un poco la vida... ...estamos viendo que está en cabeza tirando mucho y a ver, no creo que nadie más llegue a enlazar... ...y esperemos que ellos tres pues se juegan la victoria y que nos den un buen espectáculo. Claro, sí, sí, habla. No, como decía Valter es muy complicado que en la primera parte del río puedas cogerlo. Este tramo que es en el Pocín de Leo, hay una mansa aquí con tres piedras bastante grandes en medio... ...y es la mansa yo creo que más larga que se va a encontrar en estos primeros tramos del río... ...entonces es donde tendría a Valter que intentar pasar a esa segunda posición para que no se les vaya mucho. Gracias. 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 Gracias.